Sí, yo creo que ya anoche le dimos prácticamente los últimos detalles de la definición. Como bien decís, ya la fecha de septiembre está confirmada, que va a ser el 13 de marzo, en el formato original, digamos, de Avenida San Martín, ahí de frente a la sede del Centro Furiano, en el 2842, y con el formato que siempre estuvo, la idea es volver con mayores brillos, tratar de recuperar después de los años que se nos sorprendieron los eventos de poder retomarlo. Así que, bueno, estamos ya prácticamente con toda la programación y con todas las cosas más importantes resueltas. El formato, recuerdo el año pasado se había organizado una sagra que finalmente no se hizo, en la Casa Coapeti con formato burbuja, lo de la formato burbuja ya no va más, ¿no? Exacto, no, no, la idea es volver, obviamente, con las normas de seguridad que nos pida Defensa Civil y demás, pero es volver al sistema original, es decir, con todas las mesas dispuestas en forma distanciada, digamos, a lo largo de la avenida, con el escenario frente a la Casa del Friuli, y bueno, con el comedor, obviamente, que va a tener el restaurante de Casa del Friuli, y también con distinto full track que van a venir a complementar los servicios de gastronomía, va a haber stand de vinos, va a estar las dos bodegas más importantes, Terracamiel y La Caroyense, y hemos invitado también a los productores artesanales para que estén presentes, va a haber la distribución del vino, veremos cómo lo organizamos en esta oportunidad, va a haber la pisa de la uva, pero va a ser un poco, bastante más controlada, es decir, ya definían antemano, o sea que lo que originalmente teníamos, la idea es volver con todos esos espectáculos tan importantes para la saga, ¿no? ¿Números artísticos confirmados ya tienen? Bueno, está confirmado como número central, Julián Burgos y su mariachi, y después va a estar actuando la banda de gendarmería, de las escuelas suboficiales, va a estar el Conjuntos Alegría, va a estar Lidris, va a estar Martín Agrión, va a estar Marcelo Lépore, va a estar un grupo de cumbia, Monkey Donkey, que eran los que eran antes, no sé cómo se llamaba, pero bueno, ese grupo que no pudo actuar va a bastar este año, o sea la idea es Tigre y Tigre, el Conjunto Alegría, estamos viendo la posibilidad porque parece que el conjunto ucraniano de Tirolesa vuelve a intentar, si logran armar algo, tal vez sea toda una primicia y una novedad que hagan una primera presentación en el retorno aquí, así que bueno, estos números estarán previstos, se va a cantar el himno italiano que lo va a hacer Josefino Domincín, el himno argentino que lo va a hacer Martín Agrión con la banda de la escuela, así que bueno, eso, y bueno, como te dije, Julián Burros como número principal. Obviamente que las condiciones han cambiado muchísimo también, pero bueno, hay que aclararlo, ¿no? Capacidad, digamos, no es que va a haber un aforo. No, no va a haber un aforo, nosotros en principio estimamos una capacidad máxima de 5.000 personas, estimamos que las últimas sagras tuvimos en ventas vendidas casi como 3.000 y algo, la idea es tener una, vamos a preparar, digamos, a lo largo de todo el predio una distribución de tablones y siglas, que eso será como siempre a cargo de la institución y que lo vamos a distribuir como para que unas 5.000 personas puedan tener lugar, teniendo en cuenta que también muchos traen sus elementos vasos, sus mesas o que vienen de sus casas, sobre todo la gente de Colonia Carolla. Así que en principio la planteamos con una expectativa de esa cantidad de gente. ¿Se va a exigir pase sanitario? Sí, sí, la idea es exigir el pase sanitario, como se vino haciendo en otros eventos, eventos masivos, no parece que eso es muy importante, la vacunación es para nosotros y creo que para la mayoría es la única forma que podamos terminar definitivamente con esta pandemia, así que eso se va a pedir, obviamente ya si nos dan alguna otra instrucción todavía no hemos tenido la reunión con la Municipalidad y Defensa Civil, pero de hecho esto sí se va a pedir a los que ingresen al PREDIT. Bien, una de las cosas que llevaba a elegir Casa Copeti o la Avenida San Martín era justamente lo del pase sanitario y la cantidad de boleterías que se necesitan en un lugar, que es una sola, Casa Copeti, o en la Avenida San Martín y las cuadras adyacentes que se necesita una logística mucho más importante, eso lo han definido, van a tratar de habilitar menos boleterías, ¿cómo van a hacer eso? En realidad en un primer momento hubo intención de hacer el PREDIT un poco más chico, pero después pensando que es importante el distanciamiento, digamos, la idea es conservarlo, con lo cual va a continuar con 6 bocas de venta de boleterías, las dos principales que van a ser en la Avenida San Martín y en los dos extremos, y después en la calle 27 de ambos lados y en la calle 28 de ambos lados. La venta de boleterías va a estar a cargo de la subcomisión de jóvenes, que van a ser los encargados de cobrar las entradas en los lugares que más o menos lo teníamos ya previsto originalmente, pero si bien queríamos reducirlo, pero después nos pareció que es bueno que la gente esté más distribuida, digamos, que no esté tan junta cerca del escenario como para tratar de conservar y que cada familia no tenga una burbuja, pero por lo menos esté distanciada con otros, digamos, se trata de estar un poco distribuidos para que tengan más tranquilidad al momento de disfrutar del evento, ¿no? ¿Se definió el valor de la entrada? Se definió el valor de la entrada, va a ser 500 pesos, la entrada general, 400 jubilados y menos de 12 años va a ser gratis. Estamos viendo si hacemos algún lanzamiento previo con algún descuento para que los compren adelantados, pero eso no se ha definido todavía. Para ese día el valor de la entrada va a estar en ese monto, obviamente tiene que ver con todo, ¿no? Los aumentos de los artistas sobre todo, no tanto los artistas, sino los servicios que tenemos que prestar, que es las baterías de baño, que tienen un costo de la última vez que lo hicimos más del 100% y, bueno, distintas cuestiones que hay que prever ahora como sonido y demás que, bueno, han aumentado muchísimo los costos y, bueno, y eso llevó. Pero, bueno, nos parece que dentro de todo es un precio sazonable, adentro va a estar todo el servicio, nadie tiene que llegar silla, no tiene que llevar mesas, va a estar toda distribuida, es decir, la gastronomía que quieren consumir o llevarla para no gastar más que la entrada, lo pueden hacer también como ha sido habitualmente, ¿no? Eh... 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 Eh...